¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Bien? ¿Bien? Todo lindo, ¿eh? Yo cuando me enamoro me convierto en el chabón más pelotudo del mundo Yo pienso, me parece a mí, que compito con Maxi López yendo a saludar a Icardi en el Día del Amigo Es una cosa increíble Es más, a veces, no sé, hasta me siento mal ¿Viste? Y se me ocurren hacer pelotudeces Como por ejemplo, digo Amor, ¿querés que te acompañe a comprar ropa ahora estos días? Dice, sí, dale, dale, vamos, vamos Dale, acompáñame Bueno, dale, te acompaño, todo bien Y me dicen en el camino Che, amor, mirá que vienen unas amigas con nosotros, ¿eh? Dale, no hay problema, dale, que vengan, total ¿Qué pasa? No pasa nada Bueno, cuando llegamos, nos encontramos con las amigas Las miro Digo, che, amor Los novios de tus amigas no vienen De mía Pero mirá si van a venir a recorrer locales como unos pelotudos todo el día Y dicen, no, no Ese tipo de cosas me pasan cuando me enamoro Aparte de hacer pelotudeces, ¿no? El otro día, por ejemplo La quiero invitar a cenar, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? A veces no tengo plata Y tengo que andar Viendo a ver cómo hago para invitarla, ¿viste? Digo, che, amor, vamos a la costañera Digo, no, no A la costañera no porque no No da, ¿viste? Es como que Quedo como un ratón Pero Posta, no, no Es como que no, no No, no Así que bueno No la invito Pasan los días, no la invito Estoy esperando que ella me invite a mí, ¿viste? Pero no No, doy vuelta, doy vuelta Los chabones me llaman Me llaman por teléfono Me llaman y yo nunca los puedo atender, ¿viste? No los atendí, no estoy haciendo otra cosa Por eso, hola, el teléfono todo el día Yo no le doy bola, ¿viste? No le doy bola Tal es así que un día estoy en el supermercado Y me encuentro con uno Me dice ¿Qué haces, negro, Nadalí, boludo? Te llamo Voy a tu casa, no me atendés Te llamo 80 veces por teléfono, boludo Te perdiste el cumpleaños de mi hermana, me dice Y le digo, bueno, no No te podía atender Sí, mira, ya van, pero no te podía atender Tenía las manos ocupadas ¡Ah! Tenía las manos ocupadas ¿Tan ocupado? ¿Qué estabas haciendo, boludo? ¿Haciendo el masaje a tu novia? No, no Le estaba separando la ropa blanca y la de color a mi novia Es increíble, ¿viste? Las cosas que hace uno cuando está enamorado Y algo que me pasa Que me pongo un poquito obsesivo, ¿viste? Cuando me enamoro Es como que No sé, ¿viste? Yo me voy a dormir Me despierto Y me parece que dejé La canilla del baño y lo perdí Y me dejo las pantarras Me la aguanto Esa me la aguanto Pero como nos pasa a todos Tipo 3 y 43 de la madrugada Me levanto A repasar los platos que lavó mi novia Y los vaso Y digo Yo para mí Para mí es tan sucio Me levanto, ¿viste? Me levanto No sé si ¿Alguno Alguna vez ¿Alguno hizo el curso de jugología? ¿Ninguno lo hizo? ¿Vos, flaco, vos? ¿Vos me parece que sí? ¿Vos lo hiciste? Seguro, ¿no? Tengo cara conocida ¿No han sido compañeros míos o no? Bueno, para el que no sabe Lo que es eso Lo primero que necesitas Es una canilla Y que te salga agua, ¿viste? La abrís despacito Pones el vaso Que se cargue, que se cargue, que se cargue Que se cargue, que se cargue Que se cargue, que se cargue Si se llena Y hace espuma Olvídate Está mal encuagado Una cagada Una cagada No sabes lo que es ¿Por qué? Porque no hay nada peor Que tomarse un vaso de cerveza Y que tenga doble espuma Este debe saber Que tenga doble espuma Mitad cerveza Mitad querubín Por estar mal encuagado Y tener que tomarlo Por estar enamorado Eso es lo peor Para mí es lo peor Lo peor Otra cosa que me pasa Que dicen Que para que una pareja Funcione realmente Tienen que tener proyectos en común ¿Viste? Tienen que tener proyectos No tener proyectos Aceleró Yo te digo El único proyecto que tuve Fue ir de compras con mi novia El segundo proyecto era irme de vacaciones con ella Pero no pude Porque tengo un tercer proyecto ahora Que es salir del veraz Es algo increíble ¿Viste? ¿Por qué les digo esto? Ahora les explico por qué El otro día Ese día Que la compañía Hacen las compras ¿Viste? Fuimos a comprar algo No sé De ropa 49 locales Después De andar por todos lados Por todos los locales El número 49 Veo que agarro unas antiparras Para la nieve ¿Viste? Yo las miro Y digo Mi amor Pero para que agarras las antiparras Es así Nosotros no conocemos la nieve No sabemos esquiar Ni siquiera fuimos a patinar a pinas que Ni la era del hielo vimos Nunca Ni la era del hielo Y me dice ¡Callate! Vos no entendés nada Siempre me hacés lo mismo Comprando estas antiparras La campina que yo quiero Vale 4.500 pesos Si yo me llevo estas antiparras Las dos cosas me salen 4.400 pesos Así que mirá Dame la tarjeta de crédito Que pago con eso Y que ya te cayó No digas nada Es increíble Las cosas que pasan cuando te enamoras Y más cuando son medio pelotudo ¿Viste? Medio porque bueno No puedo decir yo Que soy un pelotudo entero Porque queda mal Queda como el horto Ay Dios Bueno Aparte de este tipo de cosas Por ejemplo No sé No sé si les pasa a ustedes Alguna vez les pasó No sé Cuando ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo Porque es difícil ¿Viste? Porque sé que está acá sentada En algún lugar Es muy difícil No sé Yo por ahí para algunos Le pongo el mitrófono Y dice Bueno sí Yo hablo blanco Yo digo lo que van a tener que decir ¿Ustedes vieron la propaganda Esa de cerveza? Que hay un chabón Que pone una copa Y abre Y empieza a cargar la cerveza A llenarse A llenarse A llenarse A llenarse Y cuando termina de llenarse Se llena de espuma arriba Yo tengo mis serias dudas De quién fue la persona Que lavó esa copa ¿Viste? Es como que no me contaron A mí quién Lavó esa copa Alguien la lavó Y no puedo saber quién Así que bueno Bueno Me quedó ahí Así que bueno Cuando voy Al psicólogo Y le cuento Las últimas Tres veces Perdón No es últimas tres veces Sino que Las últimas tres novias Que estuve Que no me las puedo olvidar Le digo Mirá yo No me puedo olvidar De las últimas tres novias Que estuve Es algo increíble Me dice el tipo El psicólogo Bueno pero no puedo No no Esto acá Tenemos un Tenemos un diagnóstico De obsesivo compulsivo Yo digo Ah mierda Estoy re enfermo Pero no no Esto me pasa Todos los meses Cuando me viene la tarjeta Y tengo que pagar Las cuotas de los LSD Que le compré A cada una de ellas Es algo que no 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 me las puedo borrar De la mente Me quedan ahí ¿Viste? Las tengo siempre Bueno y por último Para terminar Les voy a decir Que aparte de sentirme Un pelotudo Y volverme un pelotudo Y que sé que no lo puedo Manejar Es algo que está En mis genes Yo para mí Para mí El forro de Cupido Cupido Me tira las flechas mojadas Cuando salió de Marley El hijo de puta Y es lo que hace Que me vuelva un pelotudo Buenas noches Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos